Cuando te marchaste, cuando te alejaste Mi vida cambió y mis ojos tristes querían decirte No te vayas mi amor, en aquel instante Mis ojos vieron tu triste adiós Me sentí cobarde por no rogarte, fue tu decisión Yo quería gritarte que te amo mi niña, me faltó valor Porque mi cruel orgullo enudeció a mi corazón Yo quería decirte que eres todo para mí Que sin ti no soy nada, que me hace falta ahora tu amor Pero aquella tarde me dijiste adiós Yo quería gritarte que te amo mi niña, me faltó valor Porque mi cruel orgullo enudeció a mi corazón Yo quería decirte que eres todo para mí Que sin ti no soy nada, que me hace falta ahora tu amor Pero aquella tarde me dijiste adiós